Bienvenidos a Super Mati TV Hola hola chicos, hola Mati, como estas? Si, apenas fue... Bien? Bien? Apenas que ibas a decir, regresaste de donde? Apenas fue a ser del cine Y que hacías en el cine, que estabas viendo? Kung Fu Panda! Kung Fu Panda? Que bien, papi! Cuidado, tumbas la cámara Bueno, y que vamos a hacer hoy? Jugar el mundo! Jugar el Super Party World! Y después, cuando terminamos el juego Vamos a... Vamos a... Vamos a... Whatever he said, lo que sea que elijo Bueno, vamos a empezar Ok, empezamos! Continuamos! Ah, bro! Vamos a tirar de una? De algún celular, se va a raro Quien no se lo usa Papi me iba a tirar de un cerno Jajajaja Jajajaja So le va a raro Quieres papi? Quieres? No! No! Quieres? 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 Se quedo ahí? Se quedo ahí? Donde? Quieres? Está ahí el loquito, el macho Agárralo Papi Quieres… Quieres! Quieres? Of… Tindond król… Fe� … ... Vamos a everar… ¡Aha! ¡Thank you, papá! ¡Suscríbete! ¡No, I'm the king, bro! Papi, ¿cómo hacemos esto? Papi, ¿suscríbete al aire? Papi, tú leíme un asamble, papá Eso lo hagas tanto tiempo ¿Cómo hacemos esto? Papi, ¿yo pongo mi hand? ¡Yo, yo! ¡Oh, no! ¡Está bien, papi! Le robamos un giras del lugar de huesos ¿Recuerdas cómo hacemos esto? ¡Oh, eso ya ves que buscarlo, papi! ¡Yeah! Papi, no te preocupes, no te preocupes Papi, haces dos, yo quiero uno ¡Gábalo! Papi, ¡gábalo! Papi, ¡gábalo! Papi, ven ¡Papi, ¡gábalo! Papi, ¡gábalo! Papi, solo skip esto, por favor Papi, ¡gábalo! Papi, ¡gábalo! ¿Ves después, Mati? Ok, skip it Te voy a agarrar, quédate tranquilo Papi Papi, pero es un azul Si es un así Odyssey Papi,Ö Papi, Pelé Padre Pucillo ¡Agárrala! No la agarraste hijo Pero yo te tiro, yo te tiro ¡Go! Dale vamos Papi, a una pinta Vamos, yo creo que tenemos que entrar al agua Yo creo que acá tiene que haber un hueco Papi, entonces así lo agarrabas Papi, ahí Papi, otro más Papi, ¿no? Papi, ¿no? Papi, ¿no? Papi, ¿no? Papi ven, por favor Sígueme ven ¿No? Papi Papi Papi, ahí Papi Ya lo vi Oh, ya sé cómo Ya sé cómo Ya sé cómo ¡Para arriba! Papi, ¿cómo lo haces? ¡Galas! Papi Ya, papi 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 Papi, esto es tan así Papi 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 Es un chental Papi 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 ¡Oh, no! ¡Too late, papi! Papi, papi, llegado ese tiempo. Tú ganes la venta. Papi, yo te dejo agarrarlo. ¡Lo hicimos, papi! ¡Sí! ¡Ve para acá! ¡Wow, fue muy rápido! Sí, yo sé. Papi, es muy fuerte. Yo lo voy a acabar. Y vi en la pelea de Mario vs. Lowry. ¿Qué? No lo vamos a hacer. No va a haber prom... ¡Machorero! Presiona Z y R. Estos dos. Listo. ¡Papi! Sigue, suéltate ya. Papi, eso es muy cool. Papi, ¿cómo presiona Z está ahí? Papi, ¿cómo presiona Z está ahí? ¡No, papi! ¿Señiga de tu lado? ¡A ganar a la estrella! Y ahora salí ahí, salí ahí con... Pero así al hongo, así al hongo. Papi. Ya me y te pongo. ¡Ay, papi! ¡Pero un papi! ¿No importa? como hace igual yo creo que estos ahora estos no son significativos para que te guste y y pues tú déjame hacer esto por favor ya está todo, ¿cuál nos falta papi? espérame, ¿cuál nos falta? ¿Cómo me mandas, papi? Esto tiene que subir. Papi, se está lleve. Tu burbuja, papi. La burbuja. ¿Cómo llegamos hasta aquí arriba? Papi, ¡ahí! Papi, corre. Lo logramos, hijo. Es bueno. Lo hicimos. Papi. Quiero ver cuántos lo harán. Papi, ¡POWER UP! ¡POWER UP! Papi, no me gusta cuando estoy dicho. ¿Y que no es de POWER UP? Papi, es muy pérfaro, tiene POWER UP. ¡POWER UP! Papi. 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 Papi, me lo espero. Papi, we're going to Flowerland. Papi, they have macrosets. Papi. Papi, come on. I don't feed you. I don't feed you. I don't feed you. Papi, I will handle this one. I will handle you. Papi, do you see? Papi, can you tell me you saved me life? Papi, can you tell me you saved me life? Papi, can you tell me you saved me life? Why? Papi, can you tell me? Papi, can you tell me flying skills? But now I should not use my flying skills. Papi, can you tell me you've lost a handful of people? Papi. Papi. I don't need my flying skills. papi ese fue el monstruo pero si usted muriste perdiste la vida gordo presionada papi porque tienes tu luigi sign-like presionada papi porque tienes tu luigi sign-like papi porque tienes el luigi sign-like papi tenemos que ir por eso me parece tu tienes power up no 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 sorry mario cuando presiones hace paciente ok no 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 le no no Papi, no importaba porque teníamos el Superstar y fue a Street lo que queramos. Papi, eso es que estamos llegando, ok. Papi, yo tengo Sparkles para ti. ¡Pati! ¡Eso porque! ¡Suéltate! Papi, ¿ves? No salimos de la foto juntos. Es porque necesitábamos ser tibios. Pero es por eso que tienes que ser paciente, papi. Siéntate bien mi vida, eh. Dale a papi. Papi. acăritad espantällos. Papi, ahora tienes que hacer un Salvation dance Papi, ahora tienes que hacer un Salvation dance Papi, ¿ tarafiste? ¿Una hacer un Salvation dance Soy un Salvation dance Perei, por favor, papi Papi, ¿por qué te desesperas? Ay, papi, yo creo que solo te sabía. Ay, papi, me no sabía que iba a proceder. Papi, no rezo. No, papi. Papi, agármame, por favor. Papi, yo vengo flotando, ¿ok? Papi, ok, papi, agármame, por favor. ¿Por qué quiero? Necesito crecer, papi. Les abre tu bandera, por favor. Papi, quédate en tu lugar, por favor. Pero, pero al final, tú esperas y después yo vengo ahí, te has llegado a la bandera, porque soy muy pequeño, papi. Por favor, papi. Papi, puedes agármame, por favor. Papi, no, 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 no. Papi, no, 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 no. Papi, no, 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 no. Perfecto, Álvaro. Papi, ¿puedes agarrarme? Papi, mentira, pero... ¿Puedes agarrarle, papi, dale? No, papi. Papi, ¿qué? Papi, ¿qué? ¿Puedes agarrarle? ¡Tú, papi! ¡Es un barrio! ¡Aww! ¿Puppy? Papi. Papi, mi padre. Papi, ayo pero... ¿Pueden van areír pa?! Mi madre Porque es muy largo... ¿Puppy, papi? ¡Hardi va, poers atrás! ¿Va predictionsела... ¡Gracias! 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 ¡Papi, agárame! Mati no me agarras porro, por favor pero papi... no me papi, por qué estoy tratando de un jugador? ¡Suscríbete al canal! Está bien gordo, también lo tienes que decir perdón cada rato. Papi, lo hicimos. Paciencia, Mati, ¿ok? Papi, ¿no tenés precio de...? Yo voy primero, ¿ok, papi, por favor? Dispues yo, por favor. Papi, ¿qué habla el pony? Papi, ¿qué habla la bomba para tirarla? Papi. 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 Tal. Papi. No. Stop. ... Papi, ves que vamos allá, we're in the secret pathway, papi, tú lo hagas, ya va, papi. Era la tuya, papi, ¿qué te lanzaste? Perdón, papi, sorry for my whole life. Papi, ¿qué pasa si pausa? Papi, ¿qué pasa si pausa está allá abajo? Papi, ¿ Nir, papi? Papi, ¿por qué pasa si pausa está allá abajo? y ahora la bomba y ahora la bomba papi papi la bomba papi ahora eres muy famoso y ahora la bomba 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 vamos a usar nuestro poder magico presiona la parte ves papi? va a romperlo y mami prácticamente es que tú es que hiciste todo papi, papi, no voy a grabar la bandera yo quiero grabarla papi se nos está acabando el tiempo mi bandera lo logramos no papi después de ustedes dos dos vamos a ver otro mundo y ¿Cómo es Círi? Si no haces a ser un boss Primero... No creo Si no haces a ser un boss Sería muy... No cu... ¡Papi! ¡Papi! ¿Entra ahí un copido? ¡Papi! 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 Bueno chicos Yo voy a ver ¡Papi! ¿Te divertiste? Que aprendimos hoy, tenemos que ser más pacientes ¿Verdad? Bueno papito... Y que la batería no se acabe Sí, yo sé... Estuvo difícil, por eso no demoramos tanto ¿Verdad? Bueno, despídete pues... ¡Despídete! ¡Verdad! 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 ¡Verdad!